Mierda No hace falta ni que me mire Ya sé que no me quedan igual que a ella No sé ni por qué lo entiendo Seguro que a Marta le quedarían genial Claro, ella se esfuerza mucho más que yo Soy una vaga y una inútil Soy una vaga y una inútil Y además engorrado ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? El 70% de personas con trastornos de la conducta alimentaria Se curan después de hacer un tratamiento con profesionales especializados ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? Déjate ayudar ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer?